Hola mis gatitos y mis gatitas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde os traigo una variedad de vídeos de los pequeñines espero que os guste mucho durante estos tres meses que han pasado así que los iréis viendo un poquito más grandes en cada vídeo y espero que os guste mucho y disfrutéis con los pequeñines aquí está uno de los peques empezando a comer sabe que al principio les costaba mucho algunos que no comían piecito por ejemplo fue el último que empezó a comer no no le gustaba como que le daba miedo la comida los nombres definitivos que os dije que os lo iba a decir al final son pichuca que es la única hembra que hay después está piecito que es el que tiene el problema en las cuatro patitas y el que no tenía nombres si os acordáis el que tenía más pelo y eso pues al final lo he llamado travieso que hubo uno de los comentarios que uno un chico lo puso y me gustó mucho el nombre además que él era súper travieso de más pequeñito ahora la más traviesa puede ser pichuca pero bueno travieso también tiene los suyos son los dos más traviesos y bueno esos son los tres nombres piecitos pichuca y travieso a ver qué os parecen los nombres también obtengo una gran noticia bueno he conseguido convencer a mi madre para quedarme los tres pequeñines así que ya no les tengo que buscar familia son ya propiedad de marta gatita y bueno yo creo que la puchu estará contenta porque va a estar siempre con sus pequeños y los pequeños siempre con su mami bueno os dejo disfrutar el vídeo y un besito chau chau Música 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 Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito para todos Música Música Bueno y ya sabes que si no estás suscrito Y no te quieres perder ningún vídeo de mi canal Solamente tienes que darle A suscribir un clip Y ya está, es gratis Y si queréis seguir viendo Más contenido que no subo a Youtube Y subo a mi Otras redes sociales Os pongo aquí los enlaces Abajo en la cajita de información Para que podáis Seguirme y ver más contenido Bueno lo dicho Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete Y dame un like Música